En el marco del 29º aniversario de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, la Casa de Estudio efectuó un foro sobre el liderazgo en tiempos de crisis, que contó con la ponencia del coache motivacional Reny Yagoseski. Inspirar a una persona significa potenciar en ella sus mejores recursos, sus mejores capacidades, y para eso se requieren personas, se requieren líderes capaces, ya que lamentablemente la mayoría de la gente no se autogestiona, es como que algunos tuvieran una naturaleza capaz de motivar a otros, y esos otros pues tienen que aprender cómo gestionar sus propias capacidades. De manera que vamos a hablar de alguna de las claves. La clave es el liderazgo porque con el liderazgo se mueve el mundo. El mundo es transformado por los líderes, por lo tanto si formamos líderes estamos mejorando la calidad del mundo. La vida te lo pone simple, si tú no quieres ejercer el liderazgo, otros van a dirigirte, y a veces la misma circunstancia te obliga a sacar lo mejor de ti. Desde el Estado Anzoate y María José Vargas, Noti Minuto.